El Banco Central, Banco Central y la relación con la tasa de interés. Vamos a ver qué podemos sacar de conclusión. Acá está el cuadro, el Pogin hecho. La tasa de interés es una herramienta de la macroeconomía definitoria. ¿Preparate? Te voy a hacer un cuadro. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a tratar la tasa de interés de forma muy simple, diciendo primero, porque no sabe bien el tema, que la tasa de interés es el precio del dinero, es el costo del dinero. Y podemos decir, para aclarar más el tema, que la tasa activa es la tasa de los préstamos. El banco te da un préstamo a vos, se llama tasa activa. Cuando el banco vos depositás plata, es una tasa pasiva. Es muy simple el tema, siempre te van a cobrar más a vos si pedís un préstamo que el depósito que van a hacer. Esa es una presentación del tema. Vamos a ver entonces, más o menos, vamos a agregarle cosas de la Argentina, pero para que tengas una idea, si la tasa de interés baja, porque el Banco Central lo decide, baja la tasa de interés. Hubo hace dos años, el presidente dijo, bajó la tasa de interés al 48%. ¿Por qué se ponía contento el presidente con la tasa de interés baja? ¿Por qué? Vamos a hacer algunos conceptos del tema. El crédito es más barato. Si yo paro acá el tema y digo, el crédito es más barato, es importantísimo. Vos podés pedir un préstamo para comprar una casa, para la construcción, un préstamo para tu empresa. Bajá la tasa de interés, bajá la tasa de interés. Vos decís, ¿pero por qué entonces no lo bajan? Estamos en la Argentina. Crédito es más barato. Y la gente no va a tener incentivo de ahorrar. ¿Se entiende? Que la gente no va, yo estoy viendo si lo estás viendo bien esto, ¿no? La gente no va a tener incentivo de ahorro. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés es muy pobre. Entonces, se va a incrementar el consumo. La plata de un lado va. Y se va a incrementar la inversión. Ese es un tema clave. Las dos tienen que ir juntos. Porque si yo digo, se incrementa el consumo. Pero no se incrementa la inversión que venga un tipo y haga un emprendimiento. El tipo quiere comprar zapatos, pero no hay una fábrica que haga zapatos. Los pocos zapatos que hay aumentan de precio. Entonces, es evidentemente que la baja de la tasa provoca fuentes de trabajo. Y eso genera producción y genera fábricas. Es muy importante que la tasa de interés entre en un equilibrio. Que el que vio en macroeconomía ahí son los equilibrios de los clásicos, de Keynes, que era un espelote de curvas por todos lados. Pero el que más o menos no entiende mucho el tema, acá le estoy dando una base. Y en esta estructura existe un crecimiento económico. Totalmente. En tanto y en cuanto existan productos para satisfacer la demanda. En tanto y en cuanto existan productos para satisfacer la demanda. Si yo me mando a la gran avivada del Banco Central, agarro la maquinita y comienza a fotocopiar billetes, emisión de billetes para aumentar el consumo, si no hay productos para satisfacer ese consumo, eso es provocar inflación. No hay mucha, mucha inteligencia. Ya la gente se está vivando de todo esto. No hay mucha inteligencia. Bueno, esta parte la terminé. Sí, siempre podemos agregar muchas cosas, pero no voy a complicar el tema. Si la tasa sube, acordate, te la voy a acordar, 91% y en la Argentina la tasa efectiva anual 140% y la tasa nominal 91%. Si vos querés saber la tasa efectiva mensual, tenés que dividir 91 dividido 3,65. Y después llevarlo los días, no más 30 días. Creo que te da 7,48 me parece. Entonces, con esta tasa de interés alta, alta, ¿a quién se le ocurre subir la tasa de interés tan alto? ¿Por qué? Se incrementan los depósitos. ¿Por qué se incrementan los depósitos? ¿Por qué se incrementan los depósitos? ¿Por qué esa platita? ¿Cómo los argentinos tenemos la tendencia de ir directamente al dólar cuando sobra plata como protección del ahorro? Si aumentamos la tasa de interés, ahí se rompe la estructura normal. No se lo hace para provocar el aumento de los depósitos. Es para que la gente no se base al dólar. Entonces, baja el consumo. Y sí, baja el consumo y baja la inversión. ¿Quién va a poner una fábrica con un costo de oportunidad del 140%? ¿Vos pondrías una fábrica? ¿Invertiría 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, sabiendo que si la depositaste en el banco te da el 140 anual? Tienes que estar loco. O una empresa con mucha rentabilidad. Entonces, es evidente que en la baja de la inversión enfriamos la economía. Y por ende, acá hay otro punto grave, debería bajar la inflación. Porque si baja el consumo, acá en Argentina no baja la inflación. Voy a decir, Alberto, ¿pero por qué no baja la inflación? Si esto encaja perfecto. Mirá, dejame un minuto, arrepentítelo. País normal. Si la tasa sube, se incrementan los depósitos, baja el consumo, baja la inversión, enfriamos la economía, baja la inflación. Acá no, acá suben los precios. ¿Por qué? Porque hubo tanta emisión monetaria, tanta, 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 que quedan los residuos, un efecto de dos años, dos años más. Entonces, acá hay algo incongruente en esta historia que muchos pueden opinar, porque podemos meternos en el tema. Entonces, yo estoy con un librito acá, hace una hora que estoy acá. En una época, cuando estudiaba y estaba dando clase, existía este libro, Interés del Capital Propio, no sé si lo logran ver, Interés del Capital Propio. ¿Por qué? Porque algunos contadores sostenían que la empresa tenía un costo más. ¿Y yo cómo un costo más? Tengo el interés que pago por los préstamos que pido, por los proveedores. No, no, no. Usted tiene que imputar a la contabilidad un costo más, el interés del capital propio. O sea, se medía el capital de la empresa, nunca se aplicó, nunca fue principio de contabilidad. Pero se intentaba hacer extra contable. Si yo tengo 100 millones de pesos, y digo, acá hay un costo de oportunidad. Si yo estoy invirtiendo en una empresa, dejo de poner plata en el banco. Por lo tanto, eso tiene que formar parte del costo. No lo hagas contablemente, pero hacerlo como toma de decisiones. Si en este país, en our country, vos le mandás 140% de interés del capital propio al costo del producto, evidentemente que estás perdiendo. Por eso es que el empresario está totalmente enloquecido. Dice, cada vez que aumenta la tasa hay un costo de oportunidad muy alto. Es lo que dejo que está, que está en el libro. Yo no lo voy a abrir, ni voy a explicar esto ahora. Pero fue, era un tema de examen siempre. Ahora, el que sabe contabilidad, la pregunta es, ¿qué registración hacía la empresa, podría haber hecho la empresa? Y, una cuenta de pérdida que va al costo del producto. ¿Cómo? El producto tiene un costo de oportunidad, y sí, pero extra contable. Y la diferencia, y digo, en el patrimonio neto, ganancias. Está acá en el libro, son dos o ocho los autores del libro. Entonces, el problema es que la tasa de interés cumple la función muy importante. Y con la tasa está alta, se rompe toda la cadena de pago, toda la cadena de pago, se rompe todo lo que vos quieras, no hay más inversión. Nadie va a invertir, por lo que te expliqué recién. Entonces, yo te voy a hacer un pequeño, en un país normal, 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 si la tasa baja, el crédito es más barato, no se ahorra, aumenta el consumo, aumenta la inversión, hay crecimiento económico. Si la tasa sube, aumenta los depósitos, baja el consumo, baja la inversión, enfriamos la economía, y baja la inflexión. En este caso, tendríamos a aumentar la inflación, porque aumenta el consumo, en tanto y en cuanto, no exista producto para satisfacer esto. Bueno, el tema está peleado, pero yo le digo, con esta tasa de interés, de 140% tasa efectiva anual, no hay empresario, que pueda invertir un mango, en la empresa. Ahora, porque yo noté por acá, la falta de desconfianza, por las reglas de juego. No hay reglas de juego, aparte de que la tasa de interés alta, nadie va a invertir un mango. No sé cómo terminará esta historia a diciembre. Es decir, yo no sé, pero bueno, vamos a hacer una historia grave en este video, porque la intención mía era que el suscriptor sepa qué es la tasa de interés. Aparte, en el curso de inteligencia aplicada, que yo tengo en mi página, hacemos tormenta de ideas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tasa de interés es cero? ¿Te puede pensar? Ahí se aprende a estudiar. Porque si es 90% y si es cero la tasa de interés, el dinero no tiene costo. Nadie podría apretar en el banco. Igual no. Todo el mundo invertirá en una empresa. Y te dejo que vos lo sigas, porque si no, si estaríamos en un grupo así, yo podría tener el feedback. Suscribite a mi canal, hallé la campanita de notificaciones, hacé los comentarios, yo los leo, los que saben economía, traten de pensar que la persona que está viendo esto, no es licenciado en economía. Entonces, no comiencen con, hay uno o dos que, que quieren ampliar más, y pueden confundir, no confundan a la gente con los, con los comentarios, traten de aclararlo, lo más posible. y yo tengo a mi hermano, que fue gerente de banco, y está recontra jubilado, y cuando le digo, la tasa de interés, che, está a 91%, 140, me dicen, el país no existe, me dicen, estuvo 30 años de banco, tiene hasta 40 años de banco. Bueno, hacer los comentarios, lo que quiera, siempre recomiendo saber contabilidad, está en mi página, saber costos es fundamental, a mí, yo amo mi carrera, porque, mirá esto de qué época, no he tenido de qué época, tengo como, yo tengo que tener 100 libritos de estos, porque se vendía a la vuelta de la facultad, y compraba, o porque había que dar examen, y bueno, contabilidad, saber costos, auditoría, el que cursa auditoría, tiene que saber contabilidad, por eso auditoría, la gente la cursa dos o tres veces, porque hay que repasar contabilidad, nos veremos.